Hola que tal amigos de Tu Eliges, gracias por estar con nosotros, ahora arrancamos con mi querido Michelle y vamonos con nuestra querida Itati Cantoral, que va a pasar, les comento que su regreso triunfal al teatro insurgente es como Sally, personaje mas emblemático de su carrera en teatro musical, así es, la primera actriz mexicana vuelve al personaje que la cobijó y que la engrandeció en México, con Sally, este personaje central de la música de Broadway, Cabaret y el fabuloso Kit Kat Club, lugar donde se desarrolla la historia de este internacionalmente multipremiado musical, escrito por grandes genios, la primera puesta en escena de Cabaret en México fue entre el 2004 y 2005, con mas de 500 representaciones, lo que va a Itati Cantoral a marcar este triunfo sensacional en la comedia musical en el país, mostrando su profesionalismo, entrega a este personaje, al cual como ella misma dice, le debe muchísimo, es por ello que a partir del 21 de septiembre, el emblemático teatro insurgente, recibirá a Itati y al público del Kit Kat Club, con una sala completamente transformada en un antro berlinés de 1929, con mesas, barras y servicio de meseros, con bebidas y snacks de primer nivel, algo muy de lujo, una nueva puesta en escena impactante, con más de 30 artistas en escena y 12 músicos completamente en vivo, la vida es un cabaret, la vida aquí es bella, deja tus problemas fuera, por supuesto, boletos ya en taquilla y a través de Ticketmaster, regresamos.